¡Andreas Pereira! ¡Uy! Hey compañero, el día de hoy te quería recomendar esta maravillosa aplicación llamada OneFootball que te sirve para enterarte todo, todo acerca del mundo deportivo, del mundo del fútbol. La verdad está increíble, puedes enterarte sobre tu equipo favorito y sobre tu selección. De verdad te la recomiendo, aquí abajo en la descripción te dejo el link, descárgatela ya. De verdad no sé qué estás esperando, OneFootball. Todo cambia. Y hola, ¿cómo están parceros? Espero que estén súper bien de lo mejor, que estén teniendo un excelente día, que les hacen pasando bien chingón. El día de hoy estamos aquí para conseguir el gol olímpico. Vamos a tratar de hacerlo compañeros, esto que es tan querido que mucha gente lo quiere conseguir. El día de hoy estoy con un amigo que pues no creo que casi nadie lo conozca, pero espero y lo conozcan, compañero. Bienvenidos, brothers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya dejaron su buen like o no dejaron su buen like? Compañeros, dejar un buen like aquí empezando el video. Y bueno, ya vamos a jugar esto que es cara a cara para tratar de conseguir el gol olímpico y pues vamos a darle, compañero. Me dices cuándo entremos. Cuando diga uno, empiezas, ¿vale? Listo. Tres, dos, uno, jugar sin clasificación ya. Listo, brother, ahí vamos. Vamos a ver si nos sincronizan los dos para poder... ¿Te entró? Sí, sí. ¡Ay! ¡Gay! Y goloso. Creo que sí. ¡Ay, goloso! Creo que sí ha entrado. ¿Sí te entró, sí te entró? Efectivamente. Efectivamente ha entrado, brother. Bueno, aquí estamos contra... Machín, compañeros, que es Tuto. Ahí está, ese es el equipo de Tuto. Como están viendo, también tiene los bronques. Entonces, te voy a contar la estrategia, bro. Porque yo soy el que tiene la experiencia, brother. Dime la estrategia, brother. No, lo bueno es que ahora los partidos son en línea. Entonces, no me ataques primero que todo. Pero, bótala, bótala para allá, rápido. Para el primer tiro de esquina, bro. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo, brother? ¿Qué es la estrategia? Ah, claro, claro. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, brother? Pero, ¿cuál estrategia? Yo estaba acostumbrado a jugar... A jugar... Vale, vale. ¿Cuál estrategia estás utilizando? Mira, ahí te la voy a pasar. Espérate, espérate. Ahí te la voy a pasar. Sácala, sácala. No podemos... Vale, vale. Una oportunidad tú o una oportunidad yo. No, perdemos mucho tiempo. Yo en el primer tiempo y tú en el segundo tiempo. Vale, acá va, mamá. Listo. Trata de quitar los jugadores. Trata de quitar los jugadores. Espera, espera, espera. Ah, cobró, brother. Cobró solo. ¿Qué es eso, brother? Cobró solo. Sí, es eso, brother. Cobró solo, brother. Cobró solo. Es que como que si te demoras mucho se cobra. Sácala. ¿Cuál lado prefieres? ¿El de arriba o el de abajo? Ese, ese. Hazlo por ese. A ver. Hay que intentar... Este es más fácil. Trata de quitar tus jugadores. Trata de hacer la curva, bro. Trata de hacer la curva. A ver. ¿Ahí fue? No, brother. Espera en la B. Muy amplia, muy amplia. Listo. A ver, pásala. Sácala. Sácala tú. Sácala tú ahí de una vez. Eso ahí. Vamos a ver si aquí lo puedo conseguir. Es que así es bien fácil, bro. Pero cuando yo me tocaba contra la máquina y era difícil. Ah, se abre mucho, bro. Se fue, se fue. Se fue porque se abrió mucho. A ver, a ver ahorita tú qué vas a hacer, brother. Si lo logras conseguir. A ver, voy a meterlo hacia adentro con la comba. Se sale, bro. Se sale, brother. Ah, lo voy a tirar derecho. ¿Será que si lo tiro derecho? ¿Cómo que se trata de hacer un tiro diferente o algo? Sí, sí, sí. Voy a tirarlo derecho. Ojalá se pueda sacar el portero. ¿No se puede sacar el portero? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué verga? No entiendo por qué pasa eso. Pero, ¿cómo vale? A ver, intenta abajo, intenta abajo. Vale, dale rápido. Sale, sale, sale. No te molestes tanto, bro. No, es que tengo lag, tengo lag, bro. A ver, ahí, ahí fue. ¿Por qué? A ver. Mira, bro, se sale. ¿Qué verga? Está muy duro, bro. Está muy duro. A ver, tíralo y sácalo atrás rápido. Pégale, pégale. Con el dedo, brother. Con el dedo. Te pégalo. Ahora que la sacas tú, bro. Quería que te pegaran al jugar. Sácala ahí rápido. Dale, dale. ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Qué estás? La saca para allá, bro. Si te doy para el lado del portero, la saca para el otro lado. Bueno, entonces, tenga. Sáquela normal. Rápido. Ah, se va a acabar el primer tiempo. Está siendo súper laggeadísimo, bro. Sácalo rápido. Sácale rápido. Súper petadísimo. A ver, voy a hacerle una comba así. A ver si de pronto. Súper petadísimo. Guau. Por fuera. Qué cagada, brother. Ahora sigues. Ahora sigues tú a ver qué vas a hacer. Sácalo rápido. Vamos a ver aquí. Solo voy a hacer... Derecho. Vamos a ver. Uy, se abrió, ¿viste? Lo hice. Lo hice derecho y se abrió. Uy, 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 uy. Bueno, ahora sí. Basta, güey. ¿Cómo le pegaste? La estoy tirando en globo. Uy. Uy, el escorpión. Casi, brother. Dale, brother. Sácala ahí, por ese mismo lado. Eso. Es que si se pudiera cobrar el poder, bro. Uy, uy. Uah. A ver. Andreas Pereira. ¿Qué es más? Uy. Oh, al palo, bro. Al palo. Al palo. Sí, 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 sí. Uy. Sácala, sácala. Oh, no. Estás pendejo, brother. Dale rápido, saca hacia atrás. Ahí está. Tú te estás acercando mucho, brother. Sí, 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 sí. Esta es la buena, brother. Ay, muy, muy abierto. Es que se abre mucho el balón, brother. Sí. Vamos a ver con este. Uy. La arquee, brother. Todo cerca. Dale, dale. Por ese lado, bro. Por ese lado, como que tira mejor. Sí, sí, ahorita lo haces. Por ese lado, a ver. Se acerca a las dos veces. Vamos a ponerle aquí. Venga, es que se abre mucho la pelota. Tíralo por el otro lado, a ver. Eso, eso. Uh, se vino. Ay. Pero por ese lado está mejor. Ay, este le pegó a la verga. Este, mire, está pendejo. Dale rápido ahí. Sí. Sí. Ese lado está mejor, sí, brother. Ojo, se puede venir. Vale, brother. Tú puedes, tú puedes. Ah, muy abierta. Muy abierta. Es perre el lomito, rinco. ¿Cómo le estás pegando, bro? Sácala, sácala. Eh, como en globito. Como cuando jugamos globito en el otro FIFA. Oja, tocándole. Así, pulsándonos. Oh, oh. 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 Ah, la es libre. No. Estás muy cerca, bro. Dale, brother. Saca rápido, saca rápido. Creo que ya descubrí la... No, brother. No. Saca rápido. La virga. No te estoy demorando. Estás muy cerca. Ahora, si no hubiera habido portero, era gol. Es que no. Ay. Ah, está, está bien. No, 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 no. Ah, no. Dale, saca, saca. Suelta el balón rápido ahí. Suéltalo. Eso, 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 eso. Estás súper cerca, bro. ¿Qué te puedo mover al portero? Ah, no. Oh. Ah. Muy abierta. Se acabó, brother. Ahora vas tú, compañero. Ah, la shit. No, pero... ¿Estabas dándole como al pase? Sí, sí, sí. Como al pase. No, pero en esta vez nos... Ay, a la verga. No, estamos acercando más, brother. No, no, se se fue. Está como lagueo. Dale rápido, saca hacia allá. ¿Rápido? Te lo voy a tirar hacia este lado. Para que intentes también. A ver. Pero no lo tires al otro palo, sino al... Como a donde está por el arquero, un poquito más atrás. ¿Sí me entiendes? Vale, 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 vale. Vale, vale, Ricky, pero vale. A ver. Dale, Ricky. Ahí está. Tíralo. Un cuartico más atrás del arquero. Es que se abre mucho, brother. No, pero se va. Lánzala al otro lado, al otro lado, bro. Ah, bueno, ahorita la... Es que... De pronto es porque este jugador es... O sea, no tiene la pierna buena. Ah, puede ser. Sí, bro. Yo creo que tiene que ser ahí un derecho. Ahí fue, ahí fue. Y es otro, bro. A ver, ahí. Mira, este... Aquí, este lado, sí. No, es muy abierto, bro. Se abre mucho. Es que... A ver, voy a probar de... De otro tiro. Sí, mira, de otra manera. No, se va. Se abre mucho. Se va mucho, sí, va mucho. Ahí fue, brother. A ver. Se abrió al final. Lo lanzo para el otro lado y... Y se va para allá. Como que están muy cojos estos jugadores, bro. Lo lanzo, lo estoy lanzando para el otro lado, bro. Ahí fue, brother. Se viene. Uh. Qué cagado. Vale, 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 vale. Tengo que ir intentando. Ahorita la saqué, pero vamos a intentar a ver. Mira, a ver. Es que Fred creo que no tiene buen tiro. No. No. Adelantado. Adelantado a la chica. Otro cara. Es que... Ahí fue, brother. Rápidamente. Quien tendrá buen tiro de... Ah. Es así, pero más duro. A ver, voy a intentar así. Pero más duro. Mira, a ver. Oye, rápido, rápido. Espérame, espérame. Eso. Ah, ¿se acabó? No, no. Ah, no, no, no. La última. Es que se abre mucho, bro. ¿Por qué se va tanto para allá? Y bueno, brothers. Eso fue todo por el video. Espero les haya gustado. No me despedí porque va a haber la segunda parte en el canal de Tuto. Para que mañana estén súper pendientes cuando la suba. Y espero les haya gustado este video. Si tienen más retos, mitos o cosas que nos quieran decir abajo en los comentarios. Hasta la próxima. Adiós. Abajo en los comentarios. Retos y mitos. Lo que quieran. Adiós. Adiós. Adiós.